El Vecino El Vecino El Vecino No descifre nunca el código que nos une No cuentes nunca a nadie lo que significa esa V Estamos en línea En la tele, en la radio, tu familia Se cumple la profecía Están a mis órdenes, ya no son oyentes Sino rehenes Que flotan bienes a la burguesía En los kioskos se venden armas Cuentan algunos que han visto Cómo disparaban mis palabras Nos saltaron las alarmas pensando en una farsa Pero el poder me dio poder y ya nadie me para Mientras miraba en mis movimientos Ellos disparaban balas Financiaban guerras Vaciaban las arcas Por un momento dudé de qué lado estaba Estoy aquí para concienciar o para despistar a la masa Abro la boca y todos hablan de mí Condican mi obra Esperan que la exponga Pa' sufrir Pa' llorar Pa' rapear Pa' sentir La peña está loca Esperando que decir La V está aquí Y lo siento que siempre quiero más Que me odien Que me amen Pero que me nombre Va No dejé la pintería Pa' dejar el juego como estaba Vine pa' romper las reglas Y quedarme con la tabla Y se descae la baba Pensando en la sangre Que mis mandamientos derraman Ellos quieren caza Hablan de violencia en letra Mientras se limpia la conciencia De desahuciar abuelas Por no pagar la hipoteca Hay víctimas en sus uniformes de mierda Civiles que no suman en sus informes de guerra Si no son blancos europeos No hay nota de prensa Condena mis canciones Mientras saqué a la tierra Yo soy el autor que escribe mi novela Vosotros personajes usados como marionetas He puesto un debate El odio y la autodefensa Mata a tu maltratador Y vi que es la V quien te lo ordena Tú, Loren, que ha funcionado, tío Que lo que dijimos en el concierto Ha salido en todos los medios, tío Están los telediarios En el periódico Por todo, tío Que me están tratando Como si lo hubiera matado de verdad, tío Se lo ha colado, tío Se lo ha dicho la Susana Griso, tío Está saliendo en la salsa rosa por todo, tío Hay que sacar el tema, tío Vamos a sacarlo Como toda religión La V fue fundada por imparables principios nobles Pero las clases dominantes, políticas y privilegiadas Se han apoderado de su mensaje Y distorsionado su finalidad Ya no es seguro creer en la V Dura de todo Hazlo en nombre de la V Salud en nombre de la V ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video